Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como no está en chino Ahí tenemos el titulito, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor Vemos que tenemos estos 5 disponibles, no recomiendan el quinto, pues lo seleccionamos Y marcamos para comenzar, vamos a elegir aquí ahora el personaje Vamos a ir a un carrerito Una maga Y un arquero Yo voy a coger aquí el arquero mismamente, introducimos por aquí abajo nuestro nombrecillo de personaje Vale, no le gusta, vamos a reducir a 6 caracteres Vemos que allí sí, ya sí le gusta, bien Y ahora vamos a ver si no tarda esto mucho en cargar, vemos que se acaba de quedar ahí estancado el 60% Y ahí lo tenemos, a ver Comenzamos, vemos ahí nuestro personaje prácticamente sin nada de equipamiento Y vamos a ir entrenando aquí las misiones Vemos ahí habilidades bloqueadas, vemos al nivel al que se desbloquean Y ahí nos ha dado la monta El Dragon CTS Vemos que el Dragon CTS sí que tiene un montón de habilidades Aunque por el momento nos está usando en modo automático Vemos que es un RPG Aunque por el momento pues no se vea mucha gente que vivíamos Pero bueno, ya nos seguimos encontrando más adelante Ahí hay uno por ejemplo Y ahí nos quitan ya el Dragon CTS Vemos ahí a nivel 46, no nos falta ni nada Simplemente fue para meternos el vicio en el cuerpo Bien Cerramos aquí los anuncios, nos dan la bienvenida Y ya volvemos a modo normal Solamente con golpes normales Vale, nuestra primera habilidad Vemos ahí, ya estamos a nivel 13 Vemos que también se sube bastante rápido el nivel No hemos tardado de nada Y aquí nos dicen que a nivel 28 desbloqueamos alguno Ya estamos a 16 Veamos ahí 481 milisegundos Pues El servidor está en China es lo que hay Y ahí vemos por ejemplo a una maguita Y dentro de lo que cabe tampoco va tan la guía Es peor ahora a 1200, casi nada Hasta me sorprende que vaya también con Con esa latencia Bien, seguimos entregando una armadura Vemos como nos cambia el aspecto al equiparla Bueno, vemos que el bosecillo no ha durado nada La ha pegado un fogón y ya está fuera ¿Qué nivel vamos ya? 22 Más equipamiento Seguimos subiendo Veamos que sube muy muy rápido de nivel Nivel 30, nivel 37 Para las otras dos habilidades 5 enemigos a matar Bueno, caen rápido Aunque casi fue más rápido el boss que estos Pero bueno Sin problema ni Veamos aquí si queremos hacer la primera recarga Lo que nos daría 5 enemigos otra vez Veamos que vamos al 54% Lo tenemos convencional para conseguir la montura de la gonzete Pero bueno A ver a dónde nos lleva esto ahora Parece que estamos en una dungue Ahora podemos hacer Modo manual, modo automático Vale, si quitamos el modo El modo automático Lo dejamos afectado un rato Se acaba poniendo En modo automático otra vez el sol Vale Bueno, sigamos atacando Vamos a seguir chequeando aquí habilidades Quería probar esto De modo manual Para hacer una idea un poquito A usar el personaje El curar se cura él automáticamente Vemos en la vida de boss 1200 516 Vemos cómo se vuelve a curar Tiene auto poción Vemos ahí pocioncitas Objetos Supongo que pasándole por encima Ya lo recoge Correcto Equipamos, equipamos Aumentamos el poder de ataque Y aquí salimos de la dungue Seguimos Nivel 26 Un nivel más Y desbloqueamos lo que sea esto También me dicen aquí Que tenemos un regalito Ruletilla Vale Nos damos ahí el pergaminito ese El equipamiento Ahí lo ponemos Todavía nos subimos al 28 Ahora ya se Y lo que sea que acabamos de desbloquear Todavía no nos lo han dado Ahí lo tenemos Vale Venimos por aquí La banderita esa Veamos ahí para mejorarlo No sé si me dejarán mejorarlo más En principio no Pues nada Seguimos A nivel 31 Para que se conectan las armas Y a la velocidad A la que se sugo aquí No vamos a tardar mucho Seguimos equipando Yo creo que aquí tenemos Una muy 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 larga temporada Aquí Completando misiones Nueva habilidad Bien ¿Qué nivel vamos? 30 Ya solamente nos falta uno para las alas Y ya estamos también a mitad de nivel No sé por qué ahora se le da para pasear Palante, para atrás Palante, para atrás Ahora dispara ahí al aire Voy a dejar con estos dos Eso, sin entregar Nivel 31 Hay que matar a 6 Cada vez nos van poniendo evidentemente Más enemigos para matar Para completar las misiones Cada vez se tiene que ir haciendo más pesado El subir de nivel Siguiente desbloqueo A nivel 35 Tampoco sabemos lo que es Bien Al fin nos dan ahí las alas Dice que vengamos aquí al personaje Cuarta opción Ahí las tenemos Y aquí las mejoramos Siguiente mejora 0 de 10 Con lo cual Nada No tenemos ninguna plumilla Ahí las tenemos ya puestas Las alitas Y ahí continúa el pegando automático Y lo dicho Como tenemos aquí Para un buen rato Completando así Misioncillas ¿No? Normales y corrientes Se nos ponen las cuentas Muchas horas Luego nos quedaría por ver Todo el tema del PvP Tema de guilds Y demás Pero bueno Lo tal por el momento Pues seguirá aquí Completándonos Así que Yo lo voy a ir dejando Por aquí Nos vemos Chavales Yo lo voy a ir a la